¡Suscríbete al canal! ¿Qué les parece a La Paz? Porque fue detenido este militar que finalmente encabezó los movimientos de tropa. Vamos a tomar contacto con Eliana Uchani, quien nos informa en vivo desde La Paz. Eliana, aprovecho de preguntarte lo siguiente. Menos de 24 horas le duró la verdad a este general, esta asonada golpista, quien ahora está acusando derechamente al presidente Arce de haber planificado todo. A ver si nos entregas los últimos detalles respecto de lo que ocurre hasta ahora en La Paz, Bolivia. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están nosotros acá desde la Ciudad de La Paz? Desde el gobierno, sí. Después de todo este conflicto que se ha realizado o se ha producido acá en la ciudad, el excomandante del ejército, Juan José Zúñiga, ha sido aprendido hace aproximadamente una hora más o menos ya, y él ha sido trasladado hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, acá también en la Ciudad de La Paz, para tomar su declaración respectiva. Pero antes de él ingresar a celdas de la FELCC, ha declarado y ha indicado de que el presidente lo habría en algún momento conversado este tema, indicando de que él estaría instruyendo a sacar la tropa militar y también así las tanquetas y los carros blindados. Ha señalado que se han encercado como ocho carros de diferentes unidades militares y otros catorce de una unidad militar que está en una región del área rural, en el municipio de Achacachi. Y esto es lo que él ha mencionado, ¿no? Ha apuntado al presidente, en todo caso, de que él había sido el responsable del movimiento militar que se ha producido en estos... este día, en todo caso, aquí en La Paz. Parte, entonces, de lo ocurrido hoy. Lo escuchamos. Ya, 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 ya pasa. No, 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 ya está detenido. Está detenido, mi general. Ya, 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 ya. General, es un autogolpe. ¿Es un autogolpe general? ¿Es un autogolpe general? Sí, sí, sí. ¿Es un autogolpe general? El presidente me dijo que la situación está muy jodida. Esta semana va a ser crítica. Esta semana. Entonces, es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces, me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Sacá. Entonces, el lunes, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. Eliana, es impactante la acusación que él hace, ¿no?, respecto de que se junta con el presidente el domingo, en el colegio de la Salle, donde el mandatario le expone que va a ser una situación o una semana muy difícil. Y intentan, ¿no?, como planificar esto que sería efectivamente un autogolpe, o por lo menos en palabras del general. Pero yo quería pedirte a ti que nos contaras el nivel de tensión que se vivió antes de conocer estas declaraciones y antes de que él fuese detenido. ¿Cómo comienza todo esto y cómo reacciona, además, la población a este golpe de Estado que fue bien violento, con una tanqueta, ¿no?, ahí en la entrada del Palacio de Quemado? Así es. Bueno, no era solamente una tanqueta. Bueno, en todo caso, el movimiento se produjo a partir de las 3 de la tarde, aproximadamente. Ya nos llegaron imágenes de que había un contingente militar bastante armado, con armas de grosso calibre, y al menos como unas 4 tanquetas que estaban en Plaza Murillo, donde está el Palacio de Gobierno y también la Asamblea Legislativa Plurinacional. A partir de ese momento, en una de las tanquetas se encontraba Juan José Zúñiga. A poco momento, a poco rato, llega el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, quien empieza a conocer qué es lo que había pasado, incluso a querer hablar con Zúñiga, que se encontraba en una de las tanquetas, desguardado, y fue difícil el momento porque Zúñiga no quería salir de este blindado. Entonces, seguí insistiendo Carlos del Castillo para poder hablar con él, y hasta el momento que la prensa que estaba en, y también la gente en Plaza Murillo, ha sido desalojada por los policías militares, que han debido ser una cosa de más de 100, más o menos, y que se han apostado en cada esquina de lo que es la plaza principal. Salieron y los han desalojado todos, hasta que en el tanque que estaba Zúñiga, se presenta y se aposta al frente de la puerta principal del Palacio de Gobierno, del Palacio Quemado, e ingresa con la tanqueta hasta el lugar, y el presidente Luis Arce lo recibe. Le abre la puerta, lo recibe, y ahí es donde ellos cruzan algunas palabras, donde el presidente le increpa que debe dejar o debe dar la orden para que los militares se retiren, y, pero Zúñiga le dice y le responde que no, que no lo va a hacer, y que le pide que cumple la constitución política del Estado, y las imágenes que podemos ver del momento cuando se interviene. Claro que sí. Te quiero invitar a ti y a todos quienes nos observan a esta hora a escuchar parte de las declaraciones de una jornada, como ya hemos dicho, muy tensa, allí en La Paz Bolivia. El Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Boliviana, se encuentran movilizadas, se encuentran en emergencia, se encuentran acuarteladas. Fuerzas armadas no existan. Quieren libertad en este país, libertad para hacer lo que les da la gana. Utilizan a los humildes, a la gente pobre, a la gente necesitada, para que a nombre de ellos tengan como objetivo llegar al poder y saquear nuestra amada paz. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana, a hacer respetar los valores democráticos y respaldar al gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora, constitucional y legítimo elegido por la voluntad soberana del pueblo boliviano. De acuerdo a lo que nosotros hemos llegado aquí a Plaza Murillo, nos encontramos con tanquetas, con soldados y que obviamente no se ha dado ninguna instrucción para que ellos estén aquí en Plaza Murillo. Entonces, nosotros vamos a defender la democracia, ya lo hicimos una vez, lo vamos a hacer dos, tres, lo que fuera necesario, pero no vamos a dejar que se haga un gobierno de esta democracia. Son militares movilizados y obviamente eso no se puede aceptar en democracia. Y no le vamos a dejar, no le vamos a dejar. Tendríamos que estar muertos nosotros para que ellos puedan ingresar. Bueno, para entender qué es lo que sucede en Bolivia, Nicole nos puede explicar bien qué rol juega cada uno de estos personajes que tenemos aquí en imágenes, sobre todo Evo Morales, que ya se había enfrascado allí con declaraciones con el general golpista. Sí, Sole, Alfonso y también a quienes nos ven a esta hora, los quiero invitar a que hagamos una especie de radiografía de los protagonistas de esta jornada. Un viejo conocido, Evo Morales, expresidente de Bolivia. Recordemos que en el 2019, en una acusación de fraude electoral, él sale de Bolivia con destino a México. Y es en ese país donde le da su total apoyo a nuestro siguiente protagonista, Luis Alberto Arce, quien gana las últimas elecciones presidenciales. Aliados totalmente, pero en los últimos años están tomando caminos totalmente opuestos. De hecho, el presidente Luis Arce ha demostrado en los últimos meses una especie de pelea de disputa contra Evo Morales. Incluso ha deslizado, ha insinuado de que Evo quiere incluso que su mandato termine antes de lo establecido para que él sea el nuevo presidente de Bolivia. Y es aquí donde entra, sin lugar a dudas, el personaje de esta jornada, Juan José Zúñiga, hasta el martes, quien era el comandante del ejército de ese país. El día lunes da una entrevista, dando todos sus dardos contra Evo Morales. Lo destituyen el día martes y hoy protagonista de este fallido... Golpe de Estado. Golpe de Estado, ¿no? Finalmente en Bolivia. Con el escenario de la plaza, sin lugar a dudas, la plaza principal de La Paz. Sí, a lo mejor nos cuesta calificar porque la verdad es que a esta altura no sabemos si fue un intento de golpe de Estado o sencillamente un botín. Hay que decir que algo parecido no había ocurrido de la vuelta de democracia en Bolivia, donde se levanta la fuerza armada. Esta es la plaza Murillo. La plaza Murillo es preciosa, una plaza colonial de 1550, preciosa. Pero además el centro político de Bolivia. Enfrente tiene el Palacio de Gobierno, a un costado tiene la residencia, del presidente, la cancillería, incluso la catedral está en ese perímetro. Está en una parte más alta que el resto de la superficie y por lo tanto las tanquetas entraron en caminos que no están habituados para este tipo de vehículos por la dimensión, evidentemente. Ahora, un detalle no menor, y algunos analistas lo decían hoy día, que es bien llamativo lo que ocurrió porque golpeaban el Palacio Quemado. ¿Por qué es llamativo? Porque el Palacio Quemado es la antigua residencia del gobierno. Justo detrás está la casa nueva, la casa grande, que también fue polémica porque costó más de 30 millones de pesos, 30 millones de dólares, perdón, no de pesos. Y en ese momento, en 2018, se comenzaron a traspasar el poder a esa parte anterior o el patio del Palacio Quemado. Entonces, llaman la atención por qué estaban golpeando esta parte si el poder político estaba al otro lado. Como sea, se unen y por lo tanto ahí se produce una conversación entre el ahora exgeneral Zúñiga y el presidente Lucho Arce, como le gusta decirse a él. Veamos ese ambiente de lo que ocurrió esta jornada. Revisemos. ¡Puerto! 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 El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentó las golpistas se lleven vidas bolivianas. Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia y aquí estamos firmes en Casa Grande, con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales. ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro presidente Lucho Once! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva el pueblo unido! ¡Que viva! Todo esto finalmente podría ser una puesta en escena de un autogolpe. Eso obviamente es materia de investigación o por lo menos del paso de los días. Pero reaccionó hoy tempranamente nuestro mandatario, el presidente Gabriel Boric. Y condenamos este intento de golpe de Estado. Hacemos un llamado a que las instituciones funcionen, que se respete la constitución, las leyes, que esperamos no haya ningún tipo de heridos y que el gobierno legítimo del presidente Luis Arce se mantenga y pueda seguir adelante con el mandato que le ha entregado el pueblo boliviano. Nosotros respaldamos al actual gobierno de Bolivia, de Luis Arce, y condenamos este intento de golpe de Estado. Bien, nos quedamos entonces con esas declaraciones del presidente Boric. Muchísimas gracias por todo el trabajo. Buenas noches, Soledad. Buenas noches de la jornada. Muy buenas noches.